¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al canal Ludenor Kingdom, bienvenidos también a este nuevo capítulo de Spider-Man, anteriormente rescatamos a Mary Jane, bueno a MJ, que estaba hablando con Charles Standish, mientras seguía buscando información sobre el Doctor Michaels, así que después el Hombre Araña se infiltró en la base de Silver Sable y rescatamos a MJ. Más tarde fuimos donde el tío Otto, que ya vieron bastantes referencias a lo que yo estoy pensando, no quiero decir nada, absolutamente nada, porque se jodería toda la onda y no quiero eso, prefiero esperar a la sorpresa, a que el juego me sorprenda con esto. Pero bueno, después de eso encontramos a Miles Morales y le enseñamos a pelear, pero fue hermoso el momento, la emoción de Miles cuando golpeó al Hombre Araña fue épico. Pero bueno, ahora tenemos que ir al centro físico con Miles, así que ¡vamos allá! Bien, aquí fue donde lo dejamos. ¿Están llamando? Miles, ¿cómo estás? Amigo, no vas a creer esto, acabo de conocer a Spider-Man. ¿Qué? Increíble, ¿le mostraste nuestra App Hacker? Oh, no, lo olvidé por completo. Pero hermano, seguro te la compraba y seríamos famosos. Sí, se la mostraré la próxima. Debo irme, le prometí a mamá llegar a tiempo. Bien, nos vemos. Tiene una App Hacker. Un buen atajo, el mercado de agricultores. Anda, mira, podemos hackear cosas entonces, Scott Miles. ¿Qué pasa aquí? Sí, espero que estén bien. Un choque. Sin fotografía, solo sigan avanzando. Ok, mira, qué detalle se ve esto, mira la gente. ¡Wow! Increíble, mira cuánto detalle hay aquí. El Decadence Spa. Chicos, vayan al Decadence Spa haciendo una promoción. ¿A la gente así? ¿No? Oh, no. ¿Qué tenemos aquí, señores de Sable? Hola, señor, permiso. Permiso, permiso. Debe ser una broma. Esto tomará una eternidad. Si el dron no estuviera vigilando, saltaría a la cerca. Podemos, podemos acelerlo, a ver. ¡Guau! ¡Uy! ¡Eso fue tan fácil! No puedo creer que Sable no proteja sus sistemas. Quizá les mande una sugerencia anónima. Bien, Lab Hacker. ¡Cuidado! ¡No! ¡No me fallas! Pero... ¡Aaah! Ya, empezamos súper bien el capítulo. Súper bien. Dios mío. ¡Aaah! Perdón, estaba emocionado con la habilidad de hackear y me puse... Bueno, ya, no importa. Sigamos entonces. Vamos a ver. Tengo que tener cuidado con este sujeto de aquí detrás del vehículo. Tengo que ocupar a la gente de aquí. ¿Ven, Lab Hacker? No me falles. Sí, a ver. Bueno. Hora de moverme. A ver, a ver, a ver. Bien. No, no estoy aquí. Tranquilo. Tranquilo. A ver, ¿cómo puedo sacar este sujeto de aquí? Si uso esto de nuevo. ¿Vendrán? No, no viene. ¿Dónde? ¿Qué? A ver. ¿Qué? Ahí está. Ya, voy a usar esto. No me vives. No me vives. Cuidado con las cajas. Ya tengo mala experiencia con MJ ya, con las cajas. ¡Uy! Bien, veamos. Puedo ir bajo la puerta a la izquierda o sobre los andamios a la derecha. No, vamos por debajo, vamos por debajo. ¿Para qué llamar? ¿Vale? Bien, a ver, a ver. Silencio, silencio. Bien. Ten calma. Tengo que distraer. ¿Es algo sobre el apoyo que reconoce? Cuidado, 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 cuidado. Me van a ver. Uy, mira cómo quedó de amarillo. Mira cómo quedó de amarillo eso. A ver, voy a hacer esto aquí para que vaya para allí. Y este, ¿cómo lo puedo...? ¿Hay algo por aquí? Bien, ignórame. Soy invisible. Sí. Bien. Estoy a salvo. Sí, no nos vieron, menos mal. Bueno, sí nos vieron, pero... Pero oiga, señor, fíjate por dónde va. Hola, mamá. Adiós. Hola, cariño. ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí, casi llego. No tiene cuidado. No tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí. No, yo te di opciones. Sí, y elegí esto antes que más terapia. ¿Es lo que me ayudó? Bueno, por lo menos el fechista era su manera. Esta es la mía. Bien, lo siento. Mamá. ¿Sí? Si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera. Ay, cariño. Te amo mucho. ¿Superaremos esto? ¿Sí? Debo irme. Te llamo camino a casa. Bien, por lo visto el taxista no estaba respetando las reglas de tránsito, simplemente había un taco. No sé si se fijaron. Fijón. ¿Qué se fija en eso? Bien, a ver. Entramos al centro Fist, entonces. Vamos a nuestro primer día de trabajo con Miles. Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges. Hola. Miles. Fist. Oye, siento llegar tarde. Oh, no, no. Qué bueno que viniste. Sí, bien. ¿Y en qué puedo ayudar? Eh, podrías comenzar por conocer el lugar, conocer a la gente. ¿Sabes? Todos gustan del café. Café, bien. Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí. Ah, ¿qué le pasa? Señor Hodges es inofensivo. No muerde. Mucho. No ayuda eso. No ayuda mucho eso. Señor Hodges, ¿qué le pasa, señor Hodges? Bien, vamos a servir café, entonces. Yo no estoy jugando. Esto es en cinemática nada más. ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas que diablos es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes el bloque de construcción de los protones, neutrones, sadrones. Subatómica. Sirvió. Buena, chico. Es un chacenio. Epa, esa boquita. ¿En la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos cuando... ¿CRT qué? No, no, no. Basta con darle un par de golpes y funcionar. O quizá el cable esté suelto. Puede ser. Muy bien, pues. Adelante. ¿Eh? Don, sábelo todo. Por favor, adelante. Me acuerdo de mi tele antigua y yo también teníamos que golpear el televisor. Uy, perro. Fue asesinado en el bombardeo del ayuntamiento tras conocerse que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión. Oye, niño. Dame más. Río y su hijo Miles, así como su hermano Aaron. Héroe. No hizo nada heroico excepto volar en pedazos. Oye, Harry. Veo que ya conociste a Miles. Nos ayudará por aquí. Puede que hayas oído de su padre, Jefferson Davis. Es bueno que, a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario. ¿No crees? Sí, sí. Gracias. Oye, chico. Siento lo de... Tu padre. Vamos, Miles. Veamos si mi tía necesita ayuda. Rayos. Metió la pata al hombre. Oye, May. Me tengo que ir, pero... Te traje ayuda. Hola, Miles. Me alegro de verte. Toma un delantal. Lávate las manos y te mostraré el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi mediodía. Sable debe estar trasladando al Dr. Michaels. Debo llegar a Bower y encontrarlo. ¡Uy, cierto! Cierto, cierto, pero antes voy a ver... Miles me dijo que las patrullas de Sable son muy estrictas. Bueno, sí, vamos a tener cuidado porque... Bueno, será inevitable encontrarnos con Sable porque... Iremos de Hombre Araña, entonces... Oye, Peter, tu tía de verdad se esforzó. Gracias. ¿Quién dijo eso? Gloria. Bueno. ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos! ¡Fuera! Tenemos que buscar al Dr. Michaels. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre Miles! Bueno, el hombre no sabía en todo caso, pero bueno. Metió la pata. ¡Ah! Todos más de alguna vez hemos hecho eso. Acá hay un más uno. También he metido la pata de esa forma. Bueno, traje puesto, telarañas y arriba. ¡Vámonos! A ver. ¿Dónde está el Dr. Michaels? Tenemos que ir. Primer día completo. Bien. Sí. Pero, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde está el Dr. Michaels? Bienvenido a nivel 23. Hermoso nivel 23. ¡Uy! Hola, Yuri. Voy hacia Bowery para que Michaels llegue a su nuevo refugio. Ya sabes, a salvo. Yo no haría eso. Silver Sable dejó claro que no eres bienvenido. Sí, bueno. ¿Qué hará? ¿Dispararme? Honestamente, creo que 50 y 50. Ah, bien. Pasaré por el vecindario, pero no muy cerca. Por si acaso. Ja, ja. Solo por si acaso. Pasaba por aquí nada más. Oh, ahí me encontré con el Dr. Michaels. Mira, qué casualidad. Dios mío. Estamos listos, Dr. Michaels. Eso es eliento del diablo. Se llama GR27, ¿no? Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores. Sí, ya los mejores. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. Uh, 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 uh. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Oh. Carajo, los demons. Wow. No, no. He subido de nivel esto, ¿no? Totalmente. Ah, un mini camping. No, 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 no. Pero, Dr. Michaels, corra. Dios mío. Carajo, no. Lo perdimos. Hola, hombre araña. Bienvenido a bordo, doctor. Ambos. Ah, llegó ahí. Sí, suéltame. ¿Lo tenemos? Sí, seguro que sí. Uy, sí. Sí. En dos segundos resolvió todo el problema. Mira aquí, qué lindo. Bien. Rápido, rápido, rápido. Uah. Yuri, estoy siguiendo a Martin Lee. Tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Entendido. Martin, también van en camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. A ver. No, pero, uy. Yo no quería, pero, ah. Uy, esta gente, Dios mío. O tanque, o lo que sea. Camión-tanque. Pongámosle ese camión-tanque. El camión de Batman. No, no tiene camión, pero bueno, ya. No digo nada más. Tengo que atrapar estos sujetos. Ah, toma. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, está peligroso esto porque... Cuidado. Mira un lanzacuete, cuidado. Ah, pero estos sujetos son tontos. No me van a pegar. Él va a intentar golpearme con eso. Tenemos autorización para usar fuerza letal. No habrá más advertencia. Oh, no. Hay un arma biológica adentro. Unidades, abran fuego. Cierre, de pronto hay misiles por todos lados. Spider-Man, alejate. Está aquí terminando en esta operación. Lo siento, pero no apoyo la operación misiles en Manhattan. Eso. Uy, Silver Stable no sabe lo que hay aquí en el camión. Dios mío. Han investigado siquiera. Debo enfrentar a los tipos de las camionetas antes de ir por aquí. A ver. Tú te vas aquí. Bien. Sigamos entonces. Siga. Ay, pero me falta uno. Tú también te vas por aquí. ¡Fuera! Ay, no, un latigazo. Changos. Véngase para aquí. Venga, pero ahí sí. Tengo una cita con tu jefe. Uy, sí. Una cita muy recolina. De puñetazos y patas. Oigan, no disparen. Uy. Pero es que son los agentes de Silver Stable. Son idiotas. Solamente siguen orden. De... Bueno, de Silver Stable. Que no entiende. No tiene ni idea que hay un agente biológico aquí. Bien. Listo. No hay nadie más. ¿Cómo detengo el camión? ¿Puedo bajar aquí? No. No puedo. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí nada más? ¿Puedo detener el camión aquí? No. Bueno. Ok. Se buggeó esta cosa. A ver. Vamos a subir. Vamos a subir. Pero dejen de lanzar misiles. Ya viene. Y destruirá todos los pecadores. Sí, que viene. Ahí viene. Qué buena. Perdona. Destruyendo a todos los pecadores. Literalmente. Bien. Ah, mira eso. ¿Cómo detengo? Entregalo. A ver. Ya. Uy, no voy a romper eso. Vamos, 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 vamos. Uy. Tengo, tengo. No. Todavía no. ¿Y cómo le quitaron el maletín? Uy, pero los ojos, ¿por qué están cerrados? ¿Qué? 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 Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan... cierta persuasión. ¿Persuasión? Te he estado observando. Te esperaba en el ayuntamiento. Pero nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Esto es real? Inconsciente. ¿O está en mente? Estaba inconsciente. Es una lástima que murieran tantos y ningún héroe que lo salvara. Ese oficial te salvó la vida, ¿verdad? Estaba aquí por ti. ¿Está tratando de hacerlo sentir culpable? Y Norman quería utilizarlo. Un gesto inútil a fin de cuentas. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento? Escabulléndose como una rata. Pues sí. Sabía lo que pasaría. Y aún así huyó. Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad. que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. Ahí está más. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. Señor, usted está loco. Con todo el desastre, ¿qué está haciendo? Ponte la máscara y únete a nosotros. A ver, no, te la voy a lanzar. ¡Toma! De una forma u otra, te unirás a mí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Estos eran un espectro? Changos, son muchos. Ah, pero después, un golpe. ¿Quieres mucha fuerza? Puedo darte la voluntad. Este Lee, el Kik. Es percibido, la verdad. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. No. Vamos. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Son muchos, son muchos! Menos más, no tienen armas. A ver. ¡Toma eso! A ver. Ahí vienen con espadas, carajo. Uy, dije que no tenían armas. Mejor nunca hablo más. A ver. Ya, ya. No. Ah, cuidado. Toma. Y al suelo, bien. Y creo que desapareció antes de caer al suelo. Ok. Pero ahí está Lee, ahí está Lee. Uy, cuidado. No, mejor me deshago de estos primeros, si no me joden. Bien. ¿Listo? Ahora sí. ¡Cuidado! ¡Uy! Venga, sepa' aquí. ¡Te quitaré la máscara y buscaré quién eres! No, nada. ¡Tome! ¡Tome! Pero, pero... ¿Quieren recibir un golpe, por favor? ¡Ay, pero qué es eso! A ver. Toma un misilazo en tu cara. Sí, pero... ¡Ay, pero si tengo un latigazo aquí! ¡Ah, por la remuncia! ¡No! Tenemos que salvarlo. Y perderás la fortuna. ¡No puedes! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Otro más! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Bien! ¡Sí, lo vencimos! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Todo en blanco ahora? Ah, bien. Seguimos aquí entonces. A ver. Listo. Aguantará. Se me hace como una referencia a Spider-Man 2 ahí, con el tren. ¡Cuidado, cuidado! ¡Quita! ¡Sí! ¡Uy! ¡Yuyuyuy! ¡Changos! ¡Guau! Y escaparon. Como de costumbre. Y el Dr. Michaels... Y el aliento del diablo tampoco está... ¡Ah, y es el Dr. Michaels! ¡Genial! Bueno, por lo menos lo dejamos a él. ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. Mucho. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Debería ser... escritor, Dios mío. Ahí viene la jefa, claro. Sí, pues ahora. Ahora aparece. ¿Dónde está el suero? No está. ¡Ti descoya! Supuesto superhéroe. Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección. ¿Necesitas dos? ¡Uf! ¡Alto! ¡Uf! Tenemos que informar a Osborn ahora. ¡Ay, qué guapa! Dios mío. Iré con ella. Y es fuerte, mira. Gracias. Recordaré esto. No es solo un rostro bonito. ¡Mira! ¡Ah! Le quedó doliendo. Primero Miles. Ahora Silver Sable. Dios mío. ¿Quién sigue ahora? ¿MJ? Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Bueno, no me lo esperaba. Yuri, dime que hay pistas para la ubicación de Martin Lee. Tenemos la grabación de un chico en un café. Parece que subió a un sedán negro luego del choque. ¿Sedán negro? ¡Sedán negro! ¡Genial! Sí, bueno, genial. Déjame terminar. Tenemos una placa parcial. Y encontramos un sedán negro cuya placa coincide en un estacionamiento cerca de Canal y Hudson. ¿Ya? Eres una buena policía, Yuri. Allá voy. Sí. Bueno, chicos. Dejaremos el capítulo hasta aquí. Ya saben. Pero... ¿Qué? Uy. ¡Dirrumpe, por las mujeres! ¿Cómo es posible? Sí. Mira que ladrones. El tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones se extenderá como fuego. ¿Por qué Oscorp desarrolló un arma biológica en la ciudad? Sí. ¿No deberían hacerlo en el Ártico? El aliento del diablo es personal para Norman. Ha sido su obsesión durante décadas. Sí, eso me llama la atención. Toda todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Exactamente. Si volviera la reelección, sería juzgado en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí. Totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confío en ti, Spider-Man. Eres el único que intenta hacerlo correcto, por favor. Protege la ciudad de nuestros errores. Oh, muy linda. Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. No olviden que los quiero, los amo, los adoro. Chao, amigos. Los dejaré con un ratito aquí. Vamos a llegar hasta el Cedan Negro. Y nos vemos, chicos. Chaito. No tengo mucha cobertura. Debería buscar más torres y activarlas. ¡Rayos! El aliento del diablo no está. Debería advertirle a MJ. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Exacto. ¿Qué estás haciendo, MJ? ¡Gracias por ver el video!